La incorporación al marco legal en materia de establecimientos mercantiles a quienes se dediquen a la actividad de pigmentación, micropigmentación y perforación es benéfico para la salud de los ciudadanos, toda vez que podrán ser sujetos de verificación por la autoridad sanitaria y así combatir los escasos controles a los que se someten los centros que realizan piercing y tatuajes. A pesar de que su actividad es reconocida por la Ley General de Salud, no son reconocidos en su carácter de establecimiento mercantil y como tales, muchos de ellos están ubicados en lugares poco acondicionados o sin el acondicionamiento indispensable para la realización de su actividad.